Cada vez que yo la veo, siempre me pongo nervioso Con esa dulce sonrisa, será siempre mi inspiración Busco una excusa tonta, para hacerle conversación Trato siempre de acercarme, pero nada de esto resultó ¿Qué puedo hacer? Ya me gusta tanto ¿Qué puedo hacer? Será que esto es amor Cada vez que yo la veo, se me hace más hermosa Dejasme en su aroma, no resisto la tentación Busco una excusa tonta, para hacerle conversación Trato siempre de acercarme, pero nada de esto resultó Subtitulado por Jody ¡Gracias!